Hola estimados usuarios, bienvenidos a la página en YouTube de BLEIN por Panamá. Somos una empresa dedicada a lo que es la tecnología LED y también a la promoción de lo que son los dispositivos de streaming TV, que es la nueva modalidad de ver televisión en los Estados Unidos, o básicamente televisión por Internet. Nuestro canal cuenta con videos que le enseñarán mucho sobre la tecnología LED, tendencias, equipos y demás, y además de eso, una amplia variedad de videos que explican en detalle uno de los dispositivos de streaming TV más populares actualmente, que es el Roku. Les enseñaremos trucos, canales, videos, aplicaciones e inclusive maneras de configurar su dispositivo para que ustedes puedan hacer mayor y mejor uso de su dispositivo Roku en caso tal de adquirirlo. Además, no olviden visitar nuestra página web oficial, blimport.com, diagonal, roku-tv-digital-libre, donde podrán conocer más a fondo sobre esta tecnología nueva, encontrar los enlaces para adquirirlo por Amazon, los precios actuales, accesorios e inclusive cómo activarlo, configurarlo e instalarlo para que puedan hacer uso del mismo, ya que deben seguir unos pasos para activarlo fuera de los Estados Unidos. Como ustedes saben, hay muchos dispositivos de streaming TV disponibles, entre ellos el Roku, que es el que más promocionamos, y los varios modelos que ellos tienen, que son 4. También existe el Amazon Fire TV, que es otro dispositivo muy popular actualmente, que compite con el Roku 3, y también está el Apple TV, que es otro competidor en la categoría de streaming TV. El más barato oficialmente es el Chromecast, sin embargo, su funcionalidad es sumamente limitada, pero es aquí donde entra el Roku Streaming Stick, que compite con este segmento. Todos estos tienen la posibilidad de permitirles verles películas en canales de suscripción, como Netflix, que es uno de los canales más populares. Como ustedes saben, les hablamos de la ANS, y con eso podrán accesar a las diferentes bibliotecas de Netflix a nivel mundial. Así que, si están interesados en toda esta tecnología nueva, y les gusta, no olviden suscribirse en nuestro canal de YouTube, para recibir actualizaciones y videos, que levantamos todas las semanas, hablando sobre el Roku Streaming TV y LED TV. Gracias, y hasta luego.